Yo sé que tú mi amor no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando sobre ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Siempre recordarás Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer No vayas a olvidar No vayas a olvidar No vayas a olvidar Siempre recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás, linda mujer Siempre recordarás Yo sé, yo sé que tú me quieres Y por eso me vas a recordar Siempre recordarás Oye, mira qué linda eres Y te quiero, te quiero besar Siempre recordarás Oye, mamá Qué linda está Para bailar Siempre recordarás Adiós ¡Gracias!